Y llegó el más esperado momento de la semana, el forro de la semana vieja, no me corte. ¡No se aforra, coneja! ¡Oh, es un tanque alemán! ¡No, un Exocet Yankee o un misil ruso! La bomba atómica norcoreana, la Royal Army, los marines, Scotland Yard, la CIA, la Mossad, la KGB, la BSG, la CGT. ¡No! Es la guerra mundial comercial, profetizada por Elisa Carrió, la bomba chaqueña sin pollera amarilla. Pero como dijo Lilita, no hay que alarmarse. Ella nos trae tranquilidad a todos los argentinos, menos a los carner, que no son argentinos, son carneristas. No desesperar, la de ayer fue una jornada de gestos, dijo la blonda bomba chaqueña. Gestito de idea al dólar a 23 mangos. ¡Vamos! Ni que fuera la primera vez. Hay que reacostumbrarse a estas fluctuaciones, como dijo Carrió. ¡Ea, ea, pepe! Y si el dólar se demuestra subiendo, pues cambiemos. Lilita, después de clavarse dos tintos y tres platos de ravioles con tuco, espetó. Mire, yo no voy más a comprar a los supermercados. Están carísimos. Los ciudadanos, los que queremos la república, tenemos que buscar mercados. ¿Eh? Supermercados. Mercados. Merca... Eso. Merca tenía encima la blonda bomba chaqueña sin la pollera amarilla. O quizá, espasmos estomacales que le alteraron los circuitos de brea de su azotea platinada. Eso. Eso sí. La tintura. De muy mala calidad. La próxima. No te la tomes. Es tintura, Lilita. A ver si todavía te blanquea el alma y te convierte en una persona de bien. No, mejor, seguí siendo diputada, senadora, parlanchina, chupasirio. Sí, chupasirio, pero no como Martín Insaurralde, ¿eh? Sino chupasirio sin botines. Amén. El forro de la semana, Lilita Carrió, un forro extra large, confeccionado a medida. Dale, Lilita, otra más y no jodemos más. Y la blonda bomba chaqueña sin pollera amarilla sentenció. Mire, mire, señor periodista. El aplanamiento está garantizado. Los usuarios de luz en esta república van a poder compensar los meses de más gasto. Hay 15 millones en la república con tarifa social. Mozo, le pedí aplanamiento, no aplanamiento, y con mucho dulce de leche y crema chantilly. Moraleja. Si el gobierno no tiene un paquete de medidas para su rumbo, y Lilita, sí, muchos paquetes de rumba. Si te aplana el tarifazo o te aplana en el estómago, si la guerra comercial mundial te ataca con bazooka de fruta o menta, ¿qué hace los globos más grandes? Y si no hay que alarmarse porque la suba del dólar te arrió, andate bien a la puta que te carrió.